Un momentito nada más. Nos vamos a sentar todos, pues en el tapete, los que tienen. Esta clase va a ser en parejas, así que elijan a su pareja. Vente, bebé. Ahí voy. Agarren su pareja. Vente, Conan. Siempre comenzar la clase. Nos acomodamos en postura de meditación. Vente, Conan, ¿y yo vamos a acomodarnos? Llevamos las palmas al corazón. ¿Cómo dijo? Llevamos las palmas al corazón. ¿Las palmas? ¿Con cocos o sin cocos? Ah, son palneras. Hacemos una inhalación profunda. ¿Una qué? Inhalación profunda. Exhalamos suave, lentamente por la nariz también. ¿No hay riesgo de que una exhalación salga por otra parte? No. Por eso hay que mantenerse presente con tu respiración para mantenerse enfocado. Llevamos los brazos hacia arriba al inhalar. Entrelazamos las manos y alargamos los costados. Nos giramos del lado derecho. Inhalando regreso, exhalando me voy hacia el otro lado. Ya me cansé. ¿Qué procede? Estiras tus manos. Espérate, espérate. Ya le doy un calambre. Es que es unos brazos. Y empujas las manos como si estuviera una pared. ¿En la pared? Te mantienes ahí respirando. Oiga, pero usted puede sostener la espalda derecha y yo no. ¿Qué procede? Necesita alargar bien sus costados. Eleve los brazos al cielo. No llegan. Exhalando, la llevamos a las rodillas. Ok, ya la hice. Para acomodar la postura, que usted no puede, señor Chavana, su espalda recta. Sí. Lleva las manos hacia las rodillas. Inhalando, alarga la espalda y volteas a ver hacia el cielo. Exhalando, llevas el abdomen hacia adentro y volteas a ver tu ombligo. Inhalas al centro. Y nos ponemos de pie. ¿Cómo no? ¿Te puedes levantar? Sí, no, no puedes. No, ya no puedes. Primero vamos a acomodar nuestra postura de pie. Porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos los pies hacia afuera. Entonces, lo ideal es tener nuestros pies abiertos a la altura de la cadera. Cuájate, fotos de los pies. Llevar el abdomen hacia adentro. ¿Hasta adentro de dónde? Hacia adentro, hasta donde pueda. Ok. Espalda recta. Llevamos los brazos hacia el cielo. Exhalando, nos vamos en una postura de silla. Flexionamos ligeramente. Esa es postura de toilet. Agarramos las manos de nuestros compañeros. A ver, ¿cuándo? ¿De frente a mí? ¿Así, ¿cuándo? Los antebrazos. Y si pueden, bajen un poco más. Manteniendo su respiración presente. No se olviden de respirar. Oiga, las rodillas ya no se... Se quieren quebrar, ¿qué pasa? Tu mano derecha agarra la mano derecha del compañero. Y tu brazo izquierdo se va hacia atrás. Te mantienes ahí respirando. ¿Y luego? Hacemos del otro lado para no quedarnos chuecos. Esta aguilita ya se cansó. Y regreso al centro. Inhalo. Y vamos a hacer una postura un poquito más complicada. ¿Te acuestas, por favor? No, pues es en la cama. Sí, sí la hago. El compañero de arriba se va a poner en una postura de plancha. Tú vas a agarrar primero un medio. A ver, los pies. No, acuérdate. No, primero vamos a hacer el... Si quieres lo dejamos para la otra semana. ¿Así? Nos acomodamos. Inhalas. Este es suicidio. Las piernas, abran las piernas, por favor. Te quedas respirando. Mantente ahí. Flipper, las piernas. Dejamos las ayudas. Derecha. Ante derecha. Y luego eleva, eleva el torso. Eleva la cadera. Y tú te elevas, Sandra. Así, élévate. Bueno, agarrándola. Punti. Abriendo, cerrando. Abriendo, cerrando. Próxima semana, más temprano, haremos la yoga. Una pausa y volvemos a el show. No le cambies a tu pantalla. Vamos y regresamos con más yoga.